Bueno, buenas tardes a todos. La primera valoración que tengo que hacer es darle las gracias a la gente que acudió al partido. Martes, a estas horas, actividades, niños, colegios, trabajos. Por lo tanto, agradecemos muchísimo, muchísimo el apoyo de la gente que vino aquí. Y bueno, seguramente mucha más gente habría querido, pero bueno, es eso. Estas jornadas entre semana son así. Muy, muy agradecidos, de verdad. Lo segundo que me gustaría resaltar es la labor de los jugadores de nuestra cantera, que nos están ayudando todos los días, que están trabajando mucho, que nos ayudan a entrenar y que nos ayudan a jugar, por supuesto. Pues que hoy han tenido una buena actuación. Estoy muy contento con ellos en el día a día y estoy muy contento hoy también. Por lo demás, pues también satisfecho por avanzar en la competición, por seguir adelante, por este resultado. Y bueno, pues a partir de ahí ya pensando en el compromiso que tenemos el próximo sábado. ¿Alguna pregunta que querías? Bueno, yo antes de empezar con el partido, pues hoy se ha oficializado lo que nos teníamos con Tomeu. Pues cómo está él y cómo está el equipo. Y pues él está, bueno, él está triste, ¿no? Está mal, está mal. Quizá él los puede concretar, puede utilizar adjetivos más concretos, ¿no? Porque es él que sabe, pero bueno, pues no está bien. La rodilla no está bien y es un palo grande. Y el equipo, pues también está afectado porque, pues dentro de un equipo, lo primero en lo que se piensa es en que, bueno, que son deportistas, que tienen un riesgo que está ahí, evidente, de lesionarse. Y entonces, pues duele, duele cuando se ve a un compañero que, bueno, pues que se hace daño y lo cual pues le impide continuar estando en el día a día del equipo. Bueno, ayudando, entrenando, ya no solo, ya no solo en el día a día de la pista, sino pues también fuera de la pista. Bueno, pues es un jugador que no tienes, no se encontrar, yo estoy triste y él también lo está y sus compañeros pues están, lo sienten, lo sienten mucho, mucho por él. Porque es un jugador además, pues que muy comprometido y muy querido en el vestuario. Luego hablabas de los camperanos, es verdad que, pues a Victoria y a Pablo los tenemos más vistos, pero y a Alonso con muchos minutos, Juan Pongo, ¿cómo lo viste? Muy bien, lo vi, muy bien, lo vi dirigiendo bien al equipo, sabiendo perfectamente lo que tenía que jugar con cada quinteto que teníamos en la pista, tomó muy buenas decisiones. Luego, al margen de lo que nos da siempre que es, él tiene una gran capacidad defensiva, defiende muy bien, ha pasado el balón bien, ha tenido además el acierto de meter. Pues estoy muy contento con él, es que ya no solo el partido de hoy, es que nos ayudan muchísimo, muchísimo en el día a día, mucho. Nos dan un muy buen, muy buen nivel de trabajo todos los días, estoy muy contento por ellos. Y también por Leimani, porque quizás es el que más le estaba costando entrar, ¿no? Y hoy al final, pues mira, esos tres tripes seguidos, en el tercer cuarto, coge confianza. Sí, 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 también, yo creo que el partido a él le tiene que servir para eso, ¿no? Para, bueno, pues para coger ese ritmo, para coger esa, 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 a veces los jugadores necesitan tener, ¿no? Ellos te dicen las sensaciones, ¿no? El meter, les refuerza, les eleva la estima, yo creo que es un partido que también le ha servido a él, sí. Entonces, luego por sacarle, pues, un pero o algo al partido, uno de esos diez puntos concedidos en segundas oportunidades, que, pues, el nuevo rebote es ofensivo en contra, hay que seguir trabajando esa faceta, ¿no? Efectivamente, hay que seguir trabajándola. No sé, y con respecto a la sesión del torneo, fará algo de tu partido, de que, bueno, en caso de que fuera algo para toda la tempada, pues había que buscar un rembrazo, no sé si hay unas datas concretas para ese rembrazo, y, bueno, supongo que será tanto antes, ¿hay algún nombre en concreto? No, nombres, no, no, esto es que estamos todavía asumiendo o que va a suceder ahora. Hay que pensar con calma, ver as posibilidades que hay, estas decisións, hay que tomarlas con o que a cabeza ven fría, tendo, pues, un tempo para pensalo. A cuarta victoria consecutiva, bueno, sumando as tres de Liga, a pesar de que fuera un partido, pues, bueno, podes decir, no andan dificultades dos partidos de Liga, ¿crees que puede dar esa confianza de cara a un partido de Osarra en Zamora? Bueno, yo creo, gañar es siempre importante, en la pretempada, nos amistosos, e, por supuesto, en una competición oficial como esta, porque gañar este partido nos permite avanzar, continuar adiante en esta competición. E os resultados, moitas veces, axudan a reforzar ideas, as ideas do equipo, a identidade do equipo, cusas nas que estás traballando. En ese sentido, pues, tanto cando se valora unha victoria como cando se valora unha derrota, hay que valorarla, englobala dentro dunha reflexión un pouco máis amplia. Entón, o que temos que estar pensando é que, como sempre, as victorias son consecuencias de, temos que ver que consecuencias de que son, que cousas estamos facendo moi ben, ben, que cousas temos que melhorar, que cousas temos que seguir explorando vías de melhora do equipo, e as victorias che dan, pues, lógicamente, reforzan as mensaxes do adestrador, reforzan a confianza dos jogadores, a súa autoestima, alegran o público, sea por non falar das consecuencias que ten a nivel clasificatorio, non? Pero, si, gañar é sempre fantástico, hai que saber enfocalo, seguro, pero, sí, sí que, respondendo a túa pregunta, sí que nos reforzan, sí. Por último, no sé si Puedes sacar algún matiz positivo O negativo del partido Miraba que estaba en el último segundo Hablando con Stephens No sé si sobre el argumento de matarte Supongo que el partido también serviría Para probar cosas Sí, efectivamente Probamos jugadores en distintas posiciones Probamos cosas a nivel defensivo No plantejamos O partido como probar Porque lo plantejamos como competir O máximo Pero bueno, pues por las circunstancias Do equipo, durante a semana Tiremos que preparar cosas Que nos van a servir para o próximo sábado Gracias A ti Para acabar, Oviedo, Burgos, Estudiantes Betis, Castión, Cartagena ¿Alguna preferencia personal? Ninguna Ninguna, absolutamente Muchas gracias